Gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. 8, tercera balota corresponde al número, 0, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy, la número 2, 18-02 es el número ganador para la tarde de hoy, miércoles 29 de junio del año 2022, felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.